Yo quizás María volvió con él, dije yo. Yo no le dije a ella el pimpiní. Como yo la miré contenta a usted y todo. Pues yo creando que me iba a pagar. ¿No le dejó ni un peso entonces? Pues a mí no, ese perro ladrón, sinvergüenza. Está tremendo, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con María. Pues María ya está en tus denuncias que van a dar un cuchillo, un puñal, dice ella. Entonces mejor, cuando andemos 500 pesos hay que agravarle y cuando no, mejor, ¿no verá María? Sí, mis mil me van a dar para arriba. Ahora ya van a ser mil lempiras. Bueno, ahora ya, ¿por qué subió el precio María? Pues sí, porque usted sabe que yo estoy en mi trabajo. Y soy yo la que voy a poner mi precio, no es otra persona. Bueno, en última hora María va a cobrar ahora mil lempiras. Ahora ya subió, bueno, hágale un saber entonces a todos los youtuberos que tienen que traer dos billetes de 500, hágale ahí un saber. Pues dos días 500, y si puede de 500, y si vas a hacer más videos, vas, van a hacer más de mil para arriba. Tiene que ser de mil para arriba. Bueno, ahí está, pues yo pensé que aquel día le había dado entonces, porque así había dicho aquella muchacha. Dice, ¿ustedes cómo le, cómo es que él, dice que aquel cada video que le da María es con 500 pesos? Pues dije, yo le dio dinero a María, pues yo ahorita María anda feliz, y ahorita le deje 500, pero no, desde hoy ya cambié el precio ella. Desde hoy la colocha cambié el precio, serán mil lempiras. Y aquel que le dice a prima, ¿usted cuánto le da puedo saber yo? Porque él sí la graba seguido. Aquel que le dice a usted, primo, el chilindrino, que dice que usted gire, oiga ahí como es chilindrino. Pero después que lo traen a hacer videos, dice que usted gire, que usted eche un mal olor, dice. Es el maje, ahí está el video, que ahí se lo van a enseñar. Señalo, mientras yo no lo miro no te creo. Ahí sale, te dice que usted eche un mal olor, dice ese muchacho, el chilindrino. Yo ya se lo dije a él. ¿Qué le dice a usted? Que por qué anda hablando mal de mí. Sí, porque imagina, después que ha hecho videos, imagina decir que eche un mal olor María. No, supieras la objetiva que le puse un día de esto. Ah, ¿qué le dijo usted a él? Varios cosas le dije. ¿Y él qué le dijo? Que era mentira, que aquí, aquí, allá. Pero esto no tuvo nada que ver con él siempre, ¿verdad? Ay, misterio, vos pensás que yo soy marito. Yo no soy marito, ni ese perro de Ángel Macarrón, que en cualquier hoyo en Churucan, en Churucan, su pene. ¿Los dos son iguales? Qué semejante luz de este en el carro. Como que ahora le digo, qué bonito. Los dos son iguales, en cualquiera, pero marito dice que solamente tiene dos mujeres, usted y aquella que se llamaba Verónica. Pero es porque no le paran bolas a los otros. Quizás por eso lo han tenido las otras mujeres. Porque no le paran bolas a las otras mujeres. ¿Cuántos días estuvo en su casa, Colocio? Yo no sé, amiga. ¿No sabe cuántos días estuvo en la casa? Cómprame una mantequilla, amiga. ¿Cuál es la mantequilla? Ya vamos a terminar, que esa mujer no quiere que vayamos a grabar. Ya vamos a terminar aquí. Bueno, entonces vamos a comprarme una mantequilla, porque estamos grabando aquí. ¿Ya? Dijo la señora que no. Vamos a terminar este. Vamos a terminar este. Corta, comprenme una mantequilla, por favor. Pero una libra se te va a arruinar. Se arruina. Cómprame una mantequilla, por favor. No, no se arruina. No se arruina, le compro la libra. Y una también no deja que no pique. Que no pique. Bueno, esto es todo, gente. Aquí está... Vaya lista, para que la gente la vea. ¿Cómo es lista? Ahí la voy a comprar el gorgo, ¿ya? Ahí, para que la gente la mire. ¿Cómo, cómo, cómo, María? Dígale que me manden dinero a esa gente, misteriosa. ¿Cómo lo están allí, mirándolo? Dígale a la gente. Ajá. Pues si quieren mirar mis videos, me van a mandar lana. Una sardina que no pique también. Yo no vivo de paja. Dije, la gente, no. Oye, hoy te hay en comisión la gente. Yo voy a decir, si te noto no es conmigo. Yo estoy leyendo los comentarios, hoy te digo que dice que sos malcriada. Llevo los comentarios nomás. Y aquí queda perfecto, se creen. Y aquí perfecto, solo es Dios. Eso, exactamente. Y todo el mundo es malcriado. No sé por qué. No entiendo yo por qué la gente se vuelve intensa, la verdad. Si es normal. Hasta mucha gente allá hoy que se creen perfecto, que se creen santos. Hasta los abogados son malcriados, los licenciados, ¿verdad, María? Y ahora hasta la gente está con una senda en la vista, también le voy a decir. ¿Por qué, Colocha? Porque aquí todo el mundo es hecho de puro semen, de paloma y de sangre, pero paloma de carne y hueso. Estoy hablando de palomas peladas. Aquí todo el mundo, cada persona es esto. ¿Qué gran pija se creen? Si aquí nadie vale oro. Aquí todos son hechos de sangre, de sangre de cachimba, de sangre de semen de cachimba, y se creen las inalcanzables. Y aquí todo el mundo le apesta el culo. Y todo el mundo caga esta carca hedionda, ¿verdad, María? Si. Todo el mundo, todo el mundo, qué tremendo, ¿verdad, María? Y se creen inalcanzables, se creen que no cagan ni screen, ¿verdad, María? Que cagan screen en la cosa. Tremendo con la gente. Dicen, imagínate, imagínate el chilindro, no dice que vos jedes. ¿Y será que él no jede? Oh. ¿Será que él no jede? ¿Será que él no jede? Ahí pasó, es como aquí en planes. Hay gente tan estúpida que nadie se imagina. Ajá. Por eso los panteones están llenos de gente inocente. Por eso, y por eso la gente de hoy, jovencitos, los mandan por el panteón municipal. Ajá. Ayer estaba Antier, a Cientientier, estaba yo allí, echando mi agua yo en una casa, ahí por el puente de Plan, de aquí de Planes, por el primer puente cuando pasa un maje, en un emoto. Diciendo así, y hoy la gente no puede pasar y echarse por donde uno esté y echarse un cipa en la jeta. Es lo que les estaba diciendo ya al rato, que aquí la gente se cree que vale más que otro y aquí nadie vale más que otro. Aquí el culo a todo el mundo, si hace yo no, si hace, aquí el culo, aquí todo el mundo, les voy a decir, hasta el más millonario es una hediondera y al morir apesta peor que una mortandad. Y más pues, a Cientientier estaba allí un hombre, estaba yo allí por este primer puente de aquí de Planes, cuando va pasando un maje que vive y yendo para la finca de Nerón, y yendo para sobre, digamos, de Sabá. Cuando él pasa, pasa por allí el hombre, y ya está hasta macizo de edad, y me dijo, se fue mirándome a mí, me dijo a gritos. Hay que, hay que, vieja, la basta es el culo, se dio hondo, me dijo. Y a vos qué te importa, hijo de la gran puta, le dije yo. ¿Y para qué, dijo así? Viejas de onda, que ese culo te apesta. Si aquí a todo el mundo le apesta el culo, aquí nadie le puede tirar un vergazo a otro. Mira, miren las iglesias de hoy, por qué corren las almas. En vez de jalarlas. Porque los creyentes de hoy, en las iglesias... En las iglesias... En las iglesias... En las iglesias, cristianos pícaros, zancuchados, es lo que más abunda. Mira, esos creyentes de hoy, en vez de levantarle una recolecta a un... A alguien necesitado que miren, o algún enfermo... Más bien, lo echan más atrás, para que muera más ligero. O lo miren enfermo. O mejor le tiran su macanazo, su malhablada... Y lo insultan. Ahí se andan metiendo en lo que no les interesa, ni les importe. En vez de ayudarle a esa persona, o en vez de recuperarle en esas ofrendas, una recolecta. En ayuda de esas parejas personas. Pero como son zancuchados, y ese dinero de las ofrendas, lo quieren por la bolsa de ellos, para el buche de ellos. Que no se les hable de una iglesia que tenga una... Congregándose en alguna iglesia, a las demás personas, a los demás creyentes. Porque también amurran la cara, y se hacen los que no pueden, y se hacen los que por un oído les entró y por el otro les salió. Porque son zancuchados y cristianos pícaros. Que solo están diciendo... Solo están yendo a las iglesias por interés de dinero, y por ir a aparatar, a calentar sillas. Pero hoy zancuchados son los que más arrebotan, y sin santidad nadie irá a ver a Dios en aquel día. Mi respeto, usted casi es pastora María. Sabe las cosas de la bien de las cosas usted. Sí, porque miren cuántos creyentes hay, de los zancuchados, porque miran un enfermo mental. Ahí andan hasta tratando de locos. Yo he escuchado creyentes contra mí tratándome de locos. Y si ellos saben que yo estoy enferma mental, porque ellos como creyentes que son, porque no han orado por mí para que Dios me sane. Los creyentes, Dios los tiene para que oren por los enfermos, no para que los critiquen. Así es, bueno, buen mensaje que está dando María gente, buen mensaje para que vean ustedes al 100, para que vean cómo es María.